Hoy haremos un centro de mesa en tonalidad azul. Los materiales que vamos a utilizar, espuma floral, una yarda, espejo, agua de color, y la flor astromelia. Una vez hidratado ya el oasis, vamos a ir cortando la flor en su tallo aproximadamente de 12 a 15 centímetros. Claro que va a depender del tamaño del centro de mesa que ustedes quieran. Puede ser una esfera muy grande o puede ser una esfera más pequeña. Yo la voy a hacer de un tamaño medio, promedio, digamos. Entonces vamos encajando las flores. Quitamos exceso de hojas. En la parte de arriba también tiene follajes, hojas, y se lo dejamos porque le va a dar una holgura al diseño muy padre. Ahorita lo van a ver terminado y vamos insertando. Recuerden que cuando ya vamos hacia la parte de los lados y la parte baja, el tamaño va a ir disminuyendo para poderle dar la forma de la esfera. Puede ser este diseño en cualquier tonalidad. Este es en tonalidad azul muy ad hoc para una quinceañera. Si se fijan, aquí va quedando la forma de la esfera. Ya va esta parte, esta parte baja, así. Y una vez que agregamos todo, aproximadamente para este diseño, ocupamos dos paquetes de astromelio. Como les decía, empezamos con un tamaño de 12 a 15 aproximadamente. Fuimos disminuyendo, le fuimos dando la forma y así quedó la esfera. Para poderlo lucir en la base, coloreamos el agua. Paseamos. Subimos el espejo, subimos el diseño. Aquí está. Y podemos decorar con velas, poner unos pétalos. Y el diseño está terminado. ¿Qué te parece? Nos vemos a la próxima. Espero les haya gustado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!